Spanish, beginner level 7. Please don't forget to subscribe and like the video. Por favor no olvides suscribirte y gustarte el video. Last winter was cold and terrible. El invierno pasado fue frío y terrible. El invierno pasado fue frío y terrible. Había una rama rota en el árbol. I am sorry, but the bank is closed. I am sorry, but the bank is closed. I am sorry, but the bank is closed. My two friends were both at work. Mis dos amigos estaban en el trabajo. Mis dos amigos estaban en el trabajo. What kind of book is this? ¿Qué tipo de libro es este? ¿Qué tipo de libro es este? There is a good restaurant across the street. Hay un buen restaurante al otro lado de la calle. Hay un buen restaurante al otro lado de la calle. My feet are together. Mis pies están juntos. Mis pies están juntos. My hands are apart. Mis manos están separadas. Mis manos están separadas. His right hand is up. Su mano derecha está arriba. Su mano derecha está arriba. His left hand is down. Su mano izquierda está abajo. Su mano izquierda está abajo. You must be here before 8 o'clock tomorrow morning. Debes estar aquí antes de las 8 de la mañana. Debes estar aquí antes de las 8 de la mañana. When is the start of school in the France? ¿Cuándo comienza la escuela en Francia? ¿Cuándo comienza la escuela en Francia? The start of school is at the end of summer, in September. El inicio de clases es a finales de verano, en septiembre. El inicio de clases es a finales de verano, en septiembre. When is the end of school? ¿Cuándo es el final de la escuela? ¿Cuándo es el final de la escuela? The end of school is at the end of spring, in June. El final de la escuela es a finales de primavera, en junio. El final de la escuela es a finales de primavera, en junio. Where is the post office? ¿Dónde está la oficina de correos? ¿Dónde está la oficina de correos? It is at the start of Adams Street. Es al comienzo de la calle Adams. Es al comienzo de la calle Adams. Where is your apartment? ¿Dónde está tu departamento? ¿Dónde está tu departamento? It is at the end of Lincoln Street. Está al final de la calle Lincoln. There is an open book on the long, brown table. Hay un libro abierto sobre la mesa larga y marrón. Hay un libro abierto sobre la mesa larga y marrón. I am sorry, but the shoe store is not open before nine o'clock. Lo siento, pero la zapatería no está abierta antes de las nueve en punto. Lo siento, pero la zapatería no está abierta antes de las nueve en punto. What time will the theater be open? ¿A qué hora estará abierto el teatro? ¿A qué hora estará abierto el teatro? Both the eyes and ears of children are open. Tanto los ojos como las orejas de los niños están abiertos. Tanto los ojos como las orejas de los niños están abiertos. Tienes suerte porque todavía hay dos lugares abiertos en nuestra clase. Tienes suerte porque todavía hay dos lugares abiertos en nuestra clase. ¿Por qué se cerró el banco antes de las cuatro? ¿Por qué se cerró el banco antes de las cuatro? El hospital universitario no está cerrado por la noche. Derecha. El hospital universitario no está cerrado por la noche. Derecha. Las flores rosas y amarillas todavía están cerradas. Las flores rosas y amarillas todavía están cerradas. La farmacia estará cerrada el próximo domingo. Estoy en lo cierto. La farmacia estará cerrada el próximo domingo. Estoy en lo cierto. Japón era una nación cerrada antes de 1854. Japón era una nación cerrada antes de 1854. Esta rama rota no está viva. Esta rama rota no está viva. No hay una hoja todavía en ella. No hay una hoja todavía en ella. ¿Por qué todavía hay muchas hojas muertas en este manzano vivo? ¿Por qué todavía hay muchas hojas muertas en este manzano vivo? El español es una lengua viva importante, pero el latín es una lengua muerta. Mi abuelo está muerto, pero mi abuela aún vive. Mi abuelo está muerto, pero mi abuela aún vive. Mi abuelo está muerto, pero mi abuela aún vive. La gente sigue viviendo en ese edificio oscuro y viejo, sin agua. La gente sigue viviendo en ese edificio oscuro y viejo, sin agua. Fue una película maravillosa porque estaba en vivo. Fue una película maravillosa porque estaba en vivo. Él estaba muy feliz cuando vivían juntos. ¿O, ¿me equivoco? Estaba muy feliz cuando vivían juntos. O me equivoco. Estaba muy feliz cuando vivían juntos. O me equivoco. ¿Dónde estabas? La fiesta estaba muerta sin ti. ¿Dónde estabas? La fiesta estaba muerta sin ti. ¿Dónde estabas? La fiesta estaba muerta sin ti. ¿Por qué ambos teléfonos están muertos? ¿Por qué ambos teléfonos están muertos? Es interesante que después de las 8 en punto, esta parte de la ciudad esté muerta. Es interesante que después de las 8 en punto, esta parte de la ciudad esté muerta. ¿Por qué él está aquí? ¿Por qué él está aquí? Él está aquí por su dinero. 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 Están allí por trabajo. ¿Por qué estabas en Londres? ¿Por qué estabas en Londres? ¿Por qué estabas en Londres? Estuve allí unos días de descanso. ¿Por qué estaba ese niño pequeño en el árbol? ¿Por qué estaba ese niño pequeño en el árbol? Estaba en el árbol por manzanas, manzanas grandes y frescas. ¿Por qué estabas en el árbol por manzanas, manzanas grandes y frescas? ¿Quién son estas hermosas flores rojas? ¿Para quién son estas hermosas flores rojas? Son para mi novia. Son para mi novia.